Para la playa Olvídense de la toalla No importa si tiene que estar Si hay un fin donde salga No hay que estar Oh yeah, oh, oh, oh No hay que pasar Cuando ya no se acabe todo sin amor Oh yeah, oh, oh, oh La noche es una bomba así No hay que estar con tu cuerpo Oh yeah, oh, 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 oh It's a party tonight No harus, yo no, oh, 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 oh La noche es una bomba así No hay que estar con tu cuerpo Oh, 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 oh Oh yeah, oh, oh, oh Go on a party at the beach Oh yeah, oh, oh All this chicas, all this fun Already in my song The party only just begun Put your drinks up in here It's the side of Asia All my steelers everywhere Thinks how you like it Oh yeah, oh, oh Yup, oh, oh, oh ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!